El Ministerio de Salud descarta el cierre de fronteras por la variante Omicron. Por falta de medios, estudiantes de áreas urbanas migraron a las áreas rurales para pasar clases presenciales. Trabajadores de Asana en el Alto mantienen la huelga de hambre exigiendo el cumplimiento de acuerdos. Según liquidador de Asana, los beneficios sociales se pagarán los próximos días. Trabajadores de Asana, Santa Cruz y Cochabamba descartan migrar a Nabol y mantienen sus demandas. Cochabamba liberan en las alturas del Parque Tunari a Inti, un cóndor andino rescatado en Cipecipe. Según el diputado Héctor Arce, el daño económico al Estado producido por Gabriela Zapata no prescribe. Cochabamba requiere 700 ítems para maestros. La solicitud ya está en el Ministerio de Educación. Y en el campo internacional, la variante Omicron se cuela en Brasil por Sao Paulo, capital industrial. Dinosaurio descubierto en Chile con una cola en forma de martillo desconcierta a los científicos. Quédese con nosotros. Este es su noticiero popular. Periodismo sin sensacionalismo.